LUNES DE LA SEMANA 21 DEL TIEMPO ORDINARIO Del Evangelio de Mateo 23, 13-22 En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la jeegna, el doble que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Hoy el Señor no puede hablar más claro sobre las actitudes de los fariseos y escribas. Y ante todas estas palabras dichas públicamente, los oyentes asienten con la cabeza a lo que Jesús va diciendo. La gente tenía miedo a los escribas y fariseos por las repercusiones sociales que entrañaba expulsar a alguien de la sinagoga. Pero por fin viene el maestro y denuncia los abusos. Y lo hace con referencias a la ley, es decir, utiliza los mismos argumentos que ellos, pero sin manipular los textos escritos. Jesús denuncia la falsedad, la hipocresía. Él exigir a los demás, en nombre de la ley, cumplir mandatos manipulados para conseguir sus intereses personales. El abuso no puede ser mayor. Podemos recoger aquí una serie de pecados que no sólo van contra Dios, sino que perjudican directamente a las personas implicadas. Extorsión, obstaculizar, manipular, recortar la ley, idolatría, jurar en falso, utilizar el nombre de Dios en vano, todo para conseguir unos beneficios materiales y de respeto-temor en nombre de Dios. Por eso Jesús es tajante. Ya no puede soportar más el sufrimiento de los sencillos que son ahogados diariamente con las falsas leyes de los fariseos. Hoy nosotros tendremos que pensar también en cómo utilizamos las leyes, las humanas y las divinas. O dicho de otra manera, no hace falta que sean leyes, basta con considerar el poder o la influencia que tenemos sobre otras personas. ¿Cómo actuamos con quienes sabemos que nos miran o esperan nuestra opinión? ¿Somos sinceros? ¿Ante la tentación de manipular para lograr nuestros intereses, somos justos? Y un paso más. Si la verdad supone perder esa cierta fama lograda, ¿defendemos siempre la verdad? Hoy Jesús denuncia a los fariseos, pero también cuestiona muchas actitudes nuestras que rayan en farisaicas. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Adiós.